Cinco horas de operativo, cinco horas que lleva este allanamiento que lleva adelante personal de la Policía Federal, la División Homicidios, Delitos Violentos, que llegó de madrugada todavía de noche a esta finca ubicada en Gorina, una de las localidades de La Plata, el lugar donde vive con su familia el ex juez César Melazo. Un operativo que acaba de sumar además a un perro de la Policía Federal para terminar de recorrer la finca. Llevan muchas horas y aparentemente, recién nos dijeron, todavía falta, así que podremos esperar que sigan recorriendo. A ver, el lugar es muy grande, recién teníamos la posibilidad de verlo desde la altura, la posibilidad tecnológica del mapa, y se ve un redondel que es este lago artificial que tiene el lugar. No, 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 no. Es una zona de quintas. Nosotros cuando veníamos en un principio, la verdad que pensé que veníamos a una casa, y ahí empezó como a espaciarse la zona residencial, y empezó zona de quintas. Es eso, un lugar como más de campo. En este caso el predio ocupa, la verdad es que no soy buena sacando cuentas de... Varias hectáreas. De hectáreas, ni mucho menos, pero es... Pero todo esto que nosotros estamos recorriendo, a ver, mirá, vamos a hacer un paneo con la cámara de esquina a esquina, vos vas a ver camionetas de la policía, mirá, arranca el paneo, de aquella esquina donde está trabajando un colega. Si seguimos, si seguimos, todo esto, todo esto forma parte de esta finca. Qué barba. ¿Qué es la casa? Ahora vas a pasar, mirá, donde yo estoy parada es como el frente de la casa principal, que es donde nosotros estamos, es esto, pero acá, si seguimos, ahí atrás está la pileta, hay otra dependencia, y hasta más allá también. Entonces, todo esto, hasta el fondo, muchos metros, es lo que ocupa este lugar, que tiene que ser recorrido, además, exhaustivamente. En principio, allanaron la casa, que es donde encontraron este... Claro, lo llamamos arsenal porque, la verdad, no estamos acostumbrados, mucho menos en el contexto de un personaje público. La verdad es que lo conocemos a melazo de haber cubierto notas, demás, bueno, ya después la polémica, las causas, la renuncia de él en el marco de esas investigaciones, y ahora esto que en definitiva arranca, porque el contexto de esta causa, lo que se investiga y deriva en esta y otras detenciones, es un asesinato, un crimen, el de Juan Roberto Farías en el año 2010, esto desencadena una investigación, que a su vez va atando cabos con la causa que denominábamos la banda mixta, que involucra policías, ladrones, barras, operadores judiciales, y todo un nexo que permitía justamente que estuviera aceitada esta banda de delincuentes, asociación ilícita, en el caso de la causa macro, que fue despuntando hacia distintos lugares, ¿no es cierto? Decíamos, tres detenciones, melazo como la figura pública más conocida, Rubén Herrera, el Tucumán, jefe de la barra de estudiantes, y este Enrique Petrulo, un hombre operador judicial, que también hacía las veces de nexo entre unos y otros. El día de hoy, son seis los allanamientos que desde la madrugada se están llevando adelante, este es uno de ellos, con enorme cantidad de policías de la federal, algunos que están afuera y otros que están recorriendo el lugar. Adentro...